Me encuentro acá en Quesaltepeque, La Libertad, El Salvador, un 2 de noviembre del 2014 y como siempre haciendo los tradicionales video reportajes del Día de los Muertos. Para que nos ubiquemos, estamos aquí enfrente al Parque Morante de Quesaltepeque y aquí vamos a comenzar nuestro recorrido sobre esto. Hola, ¿cómo los tenés? A dólar. Son hechos de plástico. Ok, bueno, pueden ver, ofreciendo ya nuestras artesanías. Quesaltepeque, como podemos recordar, es un lugar donde parte del patrimonio es la floristería a base de flor de papel. Y aquí se vive una verdadera fiesta y comercio a la vez, donde ustedes pueden venir acá y comprar diferentes artículos para llevarlo a sus seres queridos que han partido. Podemos ver, acá tenemos también a una de las artesanas quesaltecas, Uña Ceci, que vende acá en este puesto que es ya tradicional por muchos años que se está vendiendo. Acá también a la vez se aprovecha de vender otro tipo de productos ya comestibles. Pueden ver, acá están los diseños que se tienen para esta temporada. Hola, ¿qué es lo que me estás ofreciendo en esta oportunidad? Ah, chorritos. ¿Cómo se llaman? Chorritos. ¿Chorritos? ¿A cómo los vendes? A dólar. A dólar. Enseñame, ¿cómo se llama? ¿Qué tamaño tienen? Ok. Porque no voy a venir a la última casa. 12, 25 meses, ¿vay? Ah, ¿y este se le pone el contorno de la cruz? Sí. Eh, dime, ¿y estos aquí los hacen en Quetzaltepeque? Sí. Ah, ok. Ok, bueno, te deseamos éxitos en tu ventesita y vamos a continuar. Ok, gracias. Bueno, aquí seguimos nuestro video reportaje, viendo aquí la creatividad de cada quien. Hola, ¿qué me tenés a la venta? Vení para acá, vení para acá. ¿Qué me tenés a la venta hoy? Flores, cruces, a ver... ¿Cómo tenés esta cruz? Esta, a dos dólares. A dos dólares. ¿Y esta otra? Esta, a dos dólares. Ah, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo has sentido hoy el movimiento este día? Estoy calmado. Está tranquilo. Bueno, esperamos que se mejore, entonces. Bueno, gracias. Bueno, ahí estamos. Viendo para acá, también hay de esos adornos, lo pueden ver, que son artesanías, elaboradas a mano, con papel de aluminio, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan esas cositas? Cuentan dos por un dólar. Cuentan dos por un dólar. ¿Dos por un dólar? Ok, este es para decorar la cruz, ¿verdad? Para decorar. ¿Y esas las hacen aquí en Quesalte? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Con permisito. ¿Pueden ver? ¿A cómo lo estás dando? A dólar. ¿Ese lo estás dando a dólar? A dólar. Ah, ¿le estás ayudando a tu mami? Sí. Ah, ok. ¿Cómo te llamas? Jason. Jason. Yo también me llamo Jason, un gusto. A dólar. Pueden ver. Pueden ver que hay de todo un poquito acá. También pueden ver que hay venta de flores naturales, ¿verdad? ¿A cómo tiene el ramito? A dos dólares. A dos dólares. ¿Verdad? Y hay rosas también, ¿verdad? Y el arreglo, ¿cuánto me cuesta este? ¿Cuánto me cuesta este arreglito? Diez dólares. Diez dólares. ¿Y trae cuántas rosas? Una docena. Ok, muchas gracias. Pueden ver. Acá tenemos otros diseños para decorar. Como pueden apreciar. Como los ramos de esteril. Pueden ver. Ahí están las flores rosas naturales. Bueno, acá seguimos caminando. Acá gracias por todos aquellos que nos siguen a través del Facebook que es Altepeque de la Libertad y el canal de YouTube de Jason Galvez. No olviden contactarme a través del 71 16 82 20. El código es el 503 de país. Acá pueden ver. Acá pueden ver. A $1,000. ¡A $1,000! ¡A $1,000! ¡A $1,000! ¡A $1,000! ¡A $1,000! Hola, 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 hola. Hola. Aquí a la futura alcaldesa. ¿Alcaldesa? ¿Cómo se llama la floristería? Araceli. Araceli. ¿Cuántos años tienen de venir a vender acá? 14 años. 14 años. ¿Ahorita estabas preparando uno? Arreglando, sí. Ok. Aprovecha aquí que te van a ver a través... Las coronas, miren. Mandame un saludo a todos los que van a ver a través de este video. Vaya, un saludo para todas las personas que están viendo este video. Y aquí nos esperamos para que vayan a comprar. ¿Cuánto cuesta uno de estos? $6. ¿Y aquel que tenemos allá? $20. ¿20? Sí. ¿Y precio de cachada? $20. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, un gusto de saludarles. Gracias. Bueno, seguimos nuestro camino por acá. Yo sé que más de algunos van a ver a familiares, amigos, acá. Aquí tenemos a Lilian. ¡Lilian! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿A qué comprar? Bueno, pueden ver. Acá más de algún quesanteco que ha venido acá. ¿De cuál edad vamos? ¡Parato! 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 ¿Cómo tiene esos? ¿Sí? A tres coras. A tres coras. A tres coras. ¿Cómo se llama esa hoja o cómo? Palmera. ¡Palmera! ¡Oh! Sí. Muchas gracias. Va a llevar corazón. Pueden ver, acá hay diferentes estilos, como siempre, llevándoles nuestras culturas, tradiciones. Un saludo a todos nuestros amigos acá que visitan Verona's Pizza. Glasgow, сем. ¿Qué? Vamos, siempre de... De paseo acá. De largo, como les decimos. Pueden ver. Este es una hoja. Una verdadera fiesta que se da este día. Aquí estoy llegando para que se ubiquen a lo que es por ANDA o lo que son las instalaciones de La Reynaga. centro escolar josé dolores la rey naga ya casi llegamos a lo que es a la estación del tren más adelante vamos a dar un reportaje de cómo se hacen las escuelas pueden ver aquí están las ventas de las escuelas a cómo las tiene a tres por el dólar bien pueden ver que están recién hechitas las hojuelas para que se les pueda llevar venga para acá ya vienen de explorar voy a aprovechar de mandarle un saludo a tu hijo verdad bueno un saludo para éste que lo queremos mucho a quien fuera de aflorar todos los años vienen los años un gusto de saludarles gracias nos vemos pueden ver hay muchos amigos que vienen acá hola hola qué tal cómo está como estamos muy bien qué tal cómo estuvo esa familia para este día gracias a dios la gente asistió a la eucaristía estuvimos desde las nueve de la mañana celebrando y la humilidad pues el mensaje es que este día no tiene que ser un día de tristeza tiene que ser un día de alegría porque celebramos la resurrección de cristo y la esperanza de que nuestros seres amados resucitarán también y estarán con nosotros entonces hoy los recordamos los recordamos con alegría con amor agradecemos a dios por la vida que les dio y la vida que compartieron con nosotros nuestra esperanza es que en cristo lo volveremos a ver por eso es que los cristianos celebramos y oramos por los difuntos es que estuvo muy contento muy alegre todo y ya vio al señor presidente de la república de esa por ahí no tuve la oportunidad de saludarlo pero si le vi que estaba por ahí en el cementerio un día de esto nos vamos a acercar para que nos comente cómo va el proyecto sobre la construcción de la parte magnífico con todo gusto les estaremos esperando muchas gracias bueno bueno estas fueron las palabras del padre roque y aquí estamos siempre llevando un poquito de nuestro querida tierra que es altepeque hoy nos vemos así que aquí estamos casi llegando hola y luis andrés ok bueno hay un gusto la hermana de un gran amigo luis andrés marroquín un periodista del diario de hoy pueden ver acá que vienen más que saltecos por acá hola hola podemos ver muchos que saltecos que vienen pueden ver acá están siempre las ventas y ya llegamos a la estación del tren parece inmortalizados con el tiempo aquí todavía se encuentran los árboles de mango que algunos de más de algunos de ustedes se han de recordar todavía están ya tienen más de 100 años estos árboles de de mango pueden ver la afluencia las personas se van haciendo cada vez más vamos a hacer un pequeño acercamiento para que vean cómo está el ambiente de la entrada principal sabemos que el propósito de este vídeo es que ustedes puedan ver a familiares amigos que tengan años de no verlos pues en esta oportunidad lo pueden hacer viendo este tipo de vídeos tratamos de llevarles un poquito de nuestra querida tierra nuestra gente las alegrías y vemos a muchas personas que están acá y no te parecen nada no te parecen nada bueno el primo gusto Como lo pueden ver, acá ya voy avanzando, ya llevo más de 13 minutos el video. Pueden ver que siempre la afluencia de las personas está cada vez incrementándose. Ya estamos cerca de las 11 del mediodía. Hola, nos vemos. Hola, hola, hola. No, es que es mi tía. Ah, hola, ¿qué pasó por aquí? Hola, ¿qué está vendiendo hoy? Panes con gallina. Panes con gallina. ¿Y a qué precio los tiene? A dos dólares. A dos dólares. ¿Solo hoy va a estar acá? Sí, solo ahora venimos. ¿Y en otro lado no vende? No, vendo mis artesanías. Ah, sí, ya me acordé. Bueno, un gusto, éxitos. Bueno, vamos a seguir por acá. Hola, un gusto. Pueden estar viendo acá. Hola, hola. Hola. Gusto. Gusto. Buenas. Buenas, que les vaya bien. Oye, Kike, ¿qué tal? Un saludo. Mandame un saludo a la gente que va a ver este video. Pues un saludo desde aquí a Dequesaltepeque, saliendo del cementerio de cumplir con nuestros compromisos. Ok. Un saludo a todos. Bueno, un gusto de verlos. Que les vaya bien. Bueno, acá pueden ver. ¿Cómo los tienes? Hay con chocolate, con papa, con un saludo. Hay con chocolate. Hola, hola, hola. Hola. Ayer fui a ver a William. Nos vemos. Nos vemos. puede ver que ya casi me voy acercando a lo que es a la entrada principal hola 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 este día ya ni sobra hay otro hoy la enfermedad ¿cuánto vamos a bajar ahorita? ¿qué onda? ahorita estamos devolviendo que hay un paciente aquí en el enfermo aquí está un poco está holgado pero igual no vamos a interrumpir nuestro nos vemos un gusto hola Betty salud ¿qué tal? ¿cómo está? para servirle buenos días ¿a quién tiene? aquí en el cementerio del familiar bien tengo a mi querida abuela y a mis dos tíos consanguíneos así es que ya pasamos por ahí a hacer como todo buen quesalteco y quesalteca hacerla a pintar y a enflorar junto con mi señora madre y mi esposa un saludo ¿qué tal? mándenme un saludo a todos aquellos quesaltecos un efusivo saludo pues a todos los quesaltecos y quesaltecas me llena de beneplácito ver la concurrencia a este campo santo a hacer la visita de nuestros santos difuntos y realmente ese es realmente ese es el calor de los quesaltecos ¿verdad? un agradecimiento por ese comportamiento y por esa correcta convivencia que demuestran día a día en nuestro querido municipio bueno y mándenle un saludo a sus familias que están allá así mismo aprovecho la oportunidad gracias para mandar un saludo a los amigos hermanos y familiares que están en el exterior ¿verdad? con quienes pues de aquí los recordamos en todo momento y esperando pues nos visiten lo más pronto posible bueno muchas gracias gracias licenciado y ahí seguimos estas fueron las palabras del señor alcalde Carlos Figueroa también nos comentan que el actual presidente de la república profesor Salvador Sánchez Serén se ha hecho presente al cementerio general de Quesaltepeque tal vez podamos tener la oportunidad de entrevistarlo y bueno vamos a ver acá las primeras impresiones por lo visto tenemos a un paciente acá cuidado cuidado creo que es la mamá de la mamá de la mamá de como se llama mejor así lo dejamos hola 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 a quien veniste a ver hola a mi madre que está aquí descansando pues ya tiene 11 años y estamos muy felices de volver a encontrarnos pues en estos momentos ¿verdad? ¿a quien le manda saludos? pues le mando saludos a todas las personas amigos, familiares que están en los extranjeros que celebrando pues el día de los difuntos con mucho amor bueno muchas gracias un gusto que les vaya bien bueno hola hola pueden ver acá acá vamos a hacer la primera pausa de la primera entrega de lo que es el recorrido por lo que es la hola hola vamos a hacer la primera entrega pueden ver acá la afluencia de personas que están llegando en esta oportunidad y con esta imagen vamos a hacer la primera pausa para hacer realizar la segunda entrega de nuestro video reportaje sobre el 2 de noviembre el día de los muertos